Amigos de las redes sociales y toda la pandilla que nos sigue en plataformas tanto de radio como televisión Ya lo saben que es mitad de semana y los espero mañana a través de Radar 105 a través de 105.9 en la FM Para lo mejor de la escena musical latinoamericana la encuentran con nosotros Y también saben que es importante ser nuevos amigos Y lo más chido de esto es terminando esta entrevista Los invito a que corran a plataformas digitales para disfrutar de toda su música Y de unos parceros que están de visita a nuestro país Ya les tocó la experiencia del Festival Baidora este fin de semana En un lugar súper bonito como es las estacas en Morelos Y tan rápido llegaron que tan rápido prácticamente ya se van porque cierran gira este fin de semana Qué triste, la verdad, qué triste porque nos gustaría tenerlos más Y que vengan a Cholula, ahorita yo hago la invitación y los comprometo a que tienen que venir a Cholula y a Puebla Para la siguiente, pero bueno, para eso, saluda al buen Felipe Gómez Integrante de este dueto, dúo como ustedes le quieran llamar Titulado y nombrado Sonoras Mil que ya están en nuestro país Pero Felipe desde Cholula, un fuerte abrazo, gracias por tomarnos la videollamada Y cómo estás amigo Hola Fernando, muchas gracias por la invitación Un saludito a ti y a todos los que están escuchando Bueno, viéndonos No, al contrario a ti hermano Oye, pues ya lo decía, ahorita lo platicábamos, estoy un poquito fuera del aire ¿Qué tal los trató el festival? ¿Qué tal esta experiencia? Creo que ahora los festivales ya no te venden como la cuestión Ah, ven y vive la música, ahora es ven y disfruta la experiencia Pero ustedes como músicos, fuera de la gente que ya sabemos que fue y como lo vio ¿Cómo se vive esta experiencia del festival hermano? Para ustedes en su primera llegada a esto No, estuvo súper, súper bonito Llegamos y no nos imaginábamos un sitio tan hermoso Con estos como ríos Y piscinas Y árboles hermosos Y todo el mundo estaba con una sintonía muy chévere Muy tranquilos Y pudimos disfrutar el día, el sábado completo Viendo a grupos que nos gustan mucho Como hermanos Gutiérrez Etcétera Y algunos otros colombianos, colegas colombianos Y ya por la noche estuvimos en el show Estuvo muy, muy chévere La gente muy receptiva con nosotros Y muy buena onda Entonces quedamos muy, muy contentos por todo, ¿no? Que al final es un festival en el que se une toda esta parte de experimentación Buena vibra, buena onda, como decimos en México Y hace un match increíble también con el proyecto de Sonoras Mil, ¿no? En el sentido de Tenemos juegos como el reggae Tenemos juegos como la psicodelia Tenemos juegos latinos por todos lados Entonces es una amalgama interesante En donde hay una comunión Desde el origen del festival La armonía del festival El músico Y lo más importante, el público, ¿no? Claro Sí, sí, hay una Eso es lo que acabas de mencionar Es muy chévere Porque la gente está abierta A escuchar diferentes tipos de músicas Y experimentaciones musicales Entonces creo que cuadramos muy bien ahí Porque ya tú lo dijiste Sonoras Mil es una gran mezcla De diferentes sonidos, ¿no? Sonidos tropicales Colombianos Del Caribe latinoamericano Mezclados con psicodelia Y rock, tribalismo Vainas electrónicas Entonces como que Había mucha receptividad Estaba como todo muy dado Para que Para que estuviera chévere, ¿no? Chido Para que estuviera chido Oye, que al final ¿De dónde viene esta inquietud? Por jugar con la música Fuera de experimentar De repente no me gusta usar tanto La palabra experimental Pero ¿Cómo nace para ti Para tu hermano Esta necesidad? No sé si también llamarla De esa manera Por mezclar Si ya de por sí Colombia es Es una esponja increíble Entre el Atlántico Y el Pacífico Con los sonidos Que ya se mezclan Más los sonidos tradicionales A últimas fechas Llegadas como Bomba Estéreo Como Choking Town Como este sistema solar Tienen esta base En Atmosférica Translúcida Este Psicodélica Pero ¿Cómo surge esta parte Para ustedes Y empezar a hacer esta Gran mezcla Este gran resultado Que la gente puede disfrutar Ya desde un par de años En plataformas ¿Cómo surge esto? No, pues Es Pues mi hermano y yo Somos los Como los comandantes De este barco Sí, lo dijiste Voy a hacer una mención especial Porque no solo Somos él y yo Mi hermano Mauricio Sino también Somos Alex en el bajo Está Camila en la percusión Y vos Alex también hace voces Y está Juan David Viven los teclados Somos cinco en escena Y todos somos Una banda ¿No? Una familia Y la necesidad De experimentar Sale Es porque Desde pequeño Siempre Había cantidad de músicas En la casa Disco De mi papá Y nos dedicamos Como a escucharlos Y había una gran variedad ¿No? Vimos colombianos ¿No? Músicas colombianas De Estados Unidos ¿No? De diferentes partes del mundo Y Nosotros somos Músicos empíricos Nosotros no No sabemos nada De música en realidad Ok No sabemos de nada De do, re, mi, fa, sol Algo muy, muy, muy básico Entonces como que Nos dejamos llevar Por el instinto Dejamos que ese instinto Nos vaya llevando Nos vaya conduciendo Por el universo musical Entonces nunca Decimos que Vamos a hacer una fusión De salsa con eso No, simplemente Vamos tocando Y van saliendo cosas Y vamos a añadirle esto ¿Qué tal si le ponemos Esto así? Entonces es una manera Muy instintiva De hacer la música Y lo que te digo Es que nosotros estamos Nos gusta de todo tipo De música No estamos cerrados A ningún estilo musical Escuchamos Prácticamente yo diría Que todos los estilos De música Pues los que Que hay por ahí No sé O los que conocemos Estamos abiertos A escucharlos Y los disfrutamos Todos los días Que al final Yo te lo decía Si ya Colombia De por sí Es un cúmulo De sonidos De géneros Que puedes usar Ahora este recorrido Por nuestro país Muy corto Pero también por Latinoamérica También te alimenta ¿No? O sea Ahorita que tuviste La experiencia De convivir Este fin de semana Con paisanos Con colegas músicos También te va abriendo El panorama De todo lo que se está Escuchando Pero de repente Yo cuando empecé A escucharlo Primero de Sonoras Mil Incluso este último material De repente Escuchaba cosas Como Chicano Batman Como Chico Man O sea Afrobeat O sea De repente Dices Tienes esta corriente latina Pero también está La corriente africana Que está muy latente También en el proyecto Incluso Americana Tienen toques Por ahí De todo ese tipo De corrientes Que nos unen Como latinoamericanos ¿No? Fuera de que América Bueno Los gringos Sean América Pero también Tienes una corriente Ahí musical Sí, sí, sí Sí, completamente Sí Lo que tú dices La parte africana Para nosotros Es muy fundamental Que es Estos Algunos coros Tribales Y todo lo de la percusión Que le hace Camila Una maestra Que es una maestra Para la percusión Y eso es un componente vital Para el sonido sonor a mil Todos los cueros ¿No? Todo lo que es La percusión Con los timbales Las congas Los bongos Las campanas Todo esto Es fundamental Y sí Lo que te digo Es que nos dejamos Permear por Diferentes tipos De músicas Sin pensar En un estilo En específico ¿No? Simplemente queremos Ampliar cada vez más El espectro musical Y sentirnos como libres Al hacer música En esta parte De libertad Felipe También Y de experimentación ¿Hasta dónde han roto También El hecho de seguir jugando Y de experimentar Con la música Para empezar a crear El sonido de sonoras ¿No? Porque al final La experimentación Cuando eras muy clavado Tú lo sabes ¿No? Sabes dónde empiezas Pero no sabes dónde acabas Y cuando acabaste No sabes ni cómo empezaste ¿No? Entonces A veces es un poquito Riguroso Si se permite De alguna manera Pero también es muy libre Pero ¿Hasta dónde empezan Realmente ya A experimentar Con el sonido de sonoras ¿No? O a formarlo ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde empezamos A formar ya el sonido De sonoras Y dejamos a un lado La experimentación Pues mira que nosotros Llamamos esto Como También les informamos Que es pop Porque 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 tiene Algunas canciones O varias canciones Tienen una estructura De pop tradicional Intro ¿No? Verso Coro Y tiene unos coros Como para cantar ¿No? Entonces Hasta ahí llega La experimentación Y cuando ya Necesitamos volver La canción De alguna manera Y nos volvemos Ortodoxos O tradicional Cerramos Empaquetamos Comprimimos Toda esa experimentación Y volvemos Una canción Con coros Y versos Básicamente Oye Hablando de Agüeros Este último Material Que los trae Ahorita de gira Y del cual tenemos Que también platicar Es un material Que según Mi expectativa O mi O lo que leo También Y lo que entiendo Un poco No sé Si nace Previa Pandemia O durante Pandemia ¿No? O sea Para saber Un poquito La estructura De cómo se fue Trabajando También en un material Que si fue Durante pandemia Pues también Fue complicado ¿No? Por la cuestión Del encierro De la separación Y de cómo Poder adaptarse De alguna manera A este formato De a distancia Y trabajando Pero cuéntanos Un poquito Más del desarrollo Del material Felipe Sí De hecho Es un Es un hijo De la pandemia Bueno Entero De la pandemia ¿No? Ya veníamos Trabajando En varios demos Muchos demos Por ahí Pero cuando llegó La pandemia Y no dejamos De tocar en vivo Como que la La opción era Bueno Pues vamos a Concretar Todo esto Que tenemos Estas ideas Que tenemos Por ahí Y surgieron Otras nuevas Y Fue muy provechosa La pandemia El encierro Para nosotros Ok Nos pudimos dedicar Al estudio Que nos encanta Nos encanta Estar tranquilos En el estudio Experimentando Creando cosas nuevas Que es lo que más Nos gusta De hecho Estar como Haciendo ocasiones Nuevas Ampliando el horizonte Entonces sí Es un hijo De la pandemia Y la pandemia Para nosotros Fue provechosa En ese sentido Sí De repente Lo que hemos dicho Como músicos Estabas embalado En la cuestión De lanzar sencillo EP o disco Entrevistas Promoción Festivales Conciertos Y luego Venía la misma Dinámica Otra vez Un sencillo Un disco Un EP Festivales Promoción Entrevistas Conciertos Y otra vez Lo mismo Y este paro De alguna manera También hizo que El músico Regresara al escenario Familiar Pero también A tomarse un tiempo Que no tenía Que no tenía Para seguir desarrollando Música Y un trabajo Tan completo Como el Agüeros Porque al final No entregaron sencillos No entregaron un EP Entregaron un disco Conceptual De 11 canciones Sí Oye Fechas más Y a bailar Y a bailar Y a enloquecerse Y bueno Supongo que De este fin de semana Nos regresamos A Colombia Y ahí continuará La gira De alguna manera De este Agüeros Sí Continúa la gira Tenemos ya Un festival En Colombia En Bogotá El 18 de marzo Se llama Colombia El parque Un festival grande Que hacen Un parque En Bogotá En el parque Más grande Y otro Tenemos otro Otro concierto También el 11 En la media torta Que es un ágora También grande Muy bonita Acá en Bogotá Y ya de ahí Ese Partiremos En verano Para Europa De nuevo Ah que chido La promo Y pues Ya Agüeros Ya se está Despidiendo Porque ya Viene nuevo material Ya estamos Ya estamos Produciendo nuevas canciones Y lo que se viene Ahorita es empezar A lanzar un par De sencillos Que será El abrebocas Del tercer disco De Sonora 2000 Estamos muy emocionados Pareciera que No es tanto tiempo De la salida Del material Pero se volvió Viejo a este paro ¿No? Digo Y a lo mejor También No tuvo Las presentaciones En series Que ustedes hubieran Querido también ¿No? Pero al final Es eso Lo que toca decir Ya se hizo viejo Ya va de salida Y ya viene lo nuevo ¿No? O sea Pero Es curioso hablar De No sé A lo mejor Corrígeme Estoy mal De un material Que a lo mejor En textura No se tocó No se tocó Tanto como Como ustedes Hubieran querido No El año pasado Tocamos bastante Tocamos bastante En Colombia Y en Europa También Hicimos una gira De un mes Y allá lo tocamos Tuvimos tocarlo Bastante Entonces Sí Le dimos Le dimos El palo Necesario Ok Pero Pero lo que te digo Es que Lo que nos gusta Es estar como Creando cosas nuevas ¿No? Como Tratar de satisfacer Esa hambre Que nunca se satisface Va Simplemente Es buscarla Es buscarla Mediante La creación Mediante Hacer cosas nuevas Venga No es por eso No material Venga Pues Felipe Te quiero agradecer Muchísimo Que hayas tomado La videollamada Para la gente En Cholula Yo lo he dicho Ahorita Al inicio De nuestra charla Yo me comprometo A que la siguiente Venida A México Pasen por Cholula Pasen por Juela Armemos una fiesta Los llevamos a comer Semitas Y Muele Poblano Y ustedes ponen la música ¿Te parece? Buenísimo Seguro Trato hecho Va Oye Pero antes de despedirnos Si la gente quiere estar En contacto con ustedes Checando fechas Lanzamientos Plataformas y redes ¿Cómo encontramos A Sonoras Mil? Sí En plataformas En redes Nos pueden encontrar En Instagram Como Sonoras Mil Van Todo con letras Facebook Sonoras Mil Letras Y Twitter también Sonoras Mil Nuestro canal de YouTube Ahí está Sonoras Mil Ahí pueden ver nuestros videos Etcétera Y en las plataformas digitales Ahí estamos como Sonoras Mil Con letras también En Spotify Y Deezer iTunes Etcétera Etcétera Todas Ahí pueden escuchar nuestros dos discos Nuestro envío que tenemos Y nuevo material que iremos lanzando Venga Pues Felipe Dale un abrazo extensivo Al resto de la agrupación A tu hermano Un feliz Una feliz estaría en nuestro país Y un pronto regreso también A Colombo y a Europa Entonces Este es su casa Y estamos al frente de su trabajo hermano Un fuerte abrazo Gracias Fernando Muchas gracias por la invitación Y a todos y todas los que están escuchando Nos siguieron Muchas gracias Un fuerte abrazo Desde Pereira Colombia Abrazo amigo Cuídense mucho Chao brother Gracias Chao 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 Jes0000 Chao